Y así es como se resuelve una cuasión de segundo grado. ¿Alguien tiene dudas? ¿Nadie? Maestra Chi, puedo pasar, voy a hacer un comunicado. Adelante. Niñas, ¿hay alguien de aquí que quiera estar en el contingente de descubiertas? Faltan integrantes, 5 en panderos y 1 en banderolas, ¿quiénes quieran estar a Blen ahora porque se acaban los lugares? Nosotros queremos entrar para ir bailando con nuestros bastones, nuestras minifanditas y que los viejos calientes de la calle nos sirven. Adiós con mis alumnos, por cosas como estas es que me gusta ser maestra de secundaria. Fuera de bromas, ¿nadie quiere entrar? Yo profa. ¿Alguien que no sea Johnny quiere entrar? Profa, si ubica que es una super tontería preguntar eso donde lit, todas las mujeres presentes en este club, ¿estamos en el contingente de descubiertas? ¿Es cierto que todas ustedes están en mi contingente? Sí, excepto por mí y por Linchi. ¿Tú por qué no estás dentro? Yo soy de escolta. ¿Y tú? Yo soy testigo de Jehová y no participo en eso. ¿Por qué? ¿Acaso es pecado desfilar? Creencias de gente pendeja, míreme. Yo soy muy amigo. Hombre y no le pongo excusas para participar, la única que me pone peros es usted. ¿Ecusas? A ver genio, dime cuando has visto un contingente de descubiertas con hombres. No sé si cuente, pero mi primo el gringo es corrista en la NFL. Nos vale verga lo adelgabacho, acá estamos en México y no tenemos uniforme para animadores masculinos. Por mí no hay problema con eso profa, yo no puedo pedir a mi sastre que me diseñe un uniforme, apto para mí. Ja ja ja, mejor ahorrate ese dinero y también la vergüenza, porque de segura ni los pasos te sabes. Por supuesto que sí me lo sé. Hagamos algo, mañana preséntate en el ensayo y enséñame todo lo que sabes hacer, si lo haces bien te quedas, si no pues te vas a la mierda. Está bien profa, ya verá que no se va a arrepentir. Aún no he encontrado alguien que llene el espacio vacío, por eso traje a una niña del contingente restante. Maestra, ya le dije que yo no quiero participar en esto. Te chingas, porque nadie más quiere, así que llévensela a formarse. Perdón por meterme en lo que no me importa, pero que no yo ni quería entrar. Ya sigo dispuesto, mire, ya tengo mi uniforme, y practicé toda la noche para no fallar. Lo siento pero alguien ya te va en el lugar, así que sacate el chile. Creo que debería dejarle el lugar a Johnny, el hecho de que meta a una inexperta y que para acabar ni siquiera quiere estar en nuestro contingente, me empieza a oler a mole apestado. Acá yo mando mocosa, así que mejor llamen a las demás para empezar a ensayar. ¿Quieres apostar a que Johnny va a terminar en nuestro contingente de una u otra forma? Ojalá, porque esta changa que la profa quiere integrar con nosotras me cae de la chingada. Aparte esta masculera que pisar caca de perro sin zapatos, y no creo que se mueva de buena gana, lo único que hay es arruinar nuestra participación. Reina, no te expreses así, porque tú fuiste la que arruinó la reputación de un fandom completo. Voy a llevar a llorar la nena, para que veas que no soy tan mala. Te propongo una forma para que no participes. Yo sé que tú siempre has odiado este tipo de cosas, así que mañana ven con el uniforme del contingente de niñas, traes a tu mamá y que le diga a la maestra que no pudiste prepararte de un día para otro. Ya nosotras buscaremos modo para que metan a Johnny en vez de a ti. Déjame a mi lo de Johnny, ¿ok? ¿Está bien? Yo me encargaré de esta viejosa. ¿Cuánto volveré? ¿Está en el color? ¿Hay como extrañillas sin mania? ¡Achistora! Dios incluso a mí quiere que vayamos a los activos de otra vez. ¡Achistora! 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 Maestra, ¿por qué no aviso desde antes que quería que mi hija participara? No pudimos conseguir nada porque la integra un team ahora, además ni siquiera tuvo tiempo de ensayar porque tenía tarea atrasada. ¿Qué quiere que me forme maestra? De ninguna manera, voy a resolver esto a mi modo. Ufri, entiendo, me voy, pero primero le enseño algo. ¿Qué es eso? Es usted ayer en el gimnasio poniéndole los de chivo a su esposo. ¿Te toca formarte en donde está Maifi? Solo pídele amablemente que te dé permiso y avísale a tus compañeras que en 5 minutos se tienen que ir al parque. ¡Aguabo chismecito! Quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra. ¡Nos vamos a ir caminando hasta el parque! Rey, obvio que en él, eso es para macos. Nosotros nos vamos a ir en la camioneta donde Fonny nos espera. Esta historia continuará. ¡Suscríbete al canal!